El teatro significa todo un movimiento económico alrededor, significa la generación de pensamiento, significa la generación de un pensamiento crítico alrededor de la realidad nacional, del quehacer político y de los temas personales que podemos tener alrededor. Es sumamente importante este yo, sí valoro el teatro y sí valoro en el sentido no solamente de valorar el trabajo profesional, la calidad artística del trabajo que puede haber y que hay efectivamente en Quito. El teatro en el mundo es uno de los índices de valoración, uno de los criterios para valorar el desarrollo de las sociedades, por ejemplo. Y tal vez si bien en nuestro país este aspecto y esta consideración ha estado relegada, creo que el mismo quehacer teatral, los hacedores teatrales van abriendo sus brechas. Que el consumo de arte no debe ser, y creo que es un concepto que está muy presente en todo el mundo, no debe ser gratis porque es exactamente igual que otro trabajo. Cuando la gente no paga, hay un chip, digo yo, en la mente de la gente y en el corazón de la gente, que como no paga es como que no le importa, es como que no valora, total como es gratis no importa, me saco y mientras estos señores están ahí en el escenario yo me como el sándwich y de rato en rato les veo. Eso no es valorar el trabajo, eso es faltar el respeto a cada uno, a sí mismo, a los asistentes del resto del público que está presente ahí, al artista que está en escena, a quien organizó el evento. Entonces, ahí todos perdemos, ahí nadie gana. Lo que hizo, que abandonara esa vida doméstica y que entrara a otro mundo, a nuestro mundo, más allá de las mariposas de su madre, de las paredes de sus vecinos, de los chanchitos del jardín tan concreto y delicados. Estaba así cuando entré, agitada, como las personas que han realizado un largo viaje polvoriento a Inu. Bueno, decir entré no es correcto porque éramos dos. Por favor, adelante, por favor. Señora. Sí, pensé que era sobre el tomo. No, no, él no habla, yo hablo por él. Eso, con tus personas independientes, pero como a él no le gusta hablar, en fin. Mi nombre es Beatriz Olavaria. Detrás de una presentación artística, pues están los actores, las actrices, dramaturgos, escenógrafos, vestuaristas, diseñadores, hay un montón de movimiento, el mismo movimiento económico alrededor, ¿no? Nosotros también comemos, generamos, pagamos impuestos, generamos un movimiento que no ha sido reflejado hoy por hoy, pero que ya el movimiento teatral nos permite ver que incluso genera un movimiento económico que es importante. En países cercanos nosotros ya podemos encontrar esto identificado. Hoy estamos en este proceso de construcción y de recabar estos datos que nos permitan decir, bueno, este es el movimiento económico que tenemos, generamos un movimiento económico que es importante reconocerlo. En muchas circunstancias como las que vamos a vivir ahora, por ejemplo, en el tema de verano de las artes, el público, entre comillas, no paga por una entrada o es un evento gratuito o es una entrada libre, pero hay que recordarle al público que no es que es gratuito ni es entrada libre, hay que recordarle al público que esos son sus impuestos, que eso salió del trabajo, si el municipio está pagando a los artistas o a las salas independientes para que usted pueda venir con entrada libre, eso usted ya pagó, eso hay que recordarle también a la gente. Entonces, sí es parte del trabajo, eso sí, de las institucionalidades culturales, es la construcción de políticas que fomenten, de políticas que garanticen el quehacer artístico en general. Decimos Quito tiene teatro porque lo que hemos visto en los últimos años con respecto a la producción teatral es enorme, con todo esto que ha significado la programación de la carpa escénica y programación en salas independientes en la ciudad de Quito dentro de este verano 2015, nos llama mucho la atención la cantidad de propuestas que han llegado de teatro. Hay un montón de propuestas escénicas que por tiempos no alcanzaron a llegar, pero que identificamos y sabemos que hay un montón de producción. Al decir también Quito tiene teatro, creo que es una reafirmación a la calidad del trabajo, porque no es que solamente tiene mucho, sino que tiene muy bueno, teatro muy bueno. Música. ¿Cuál música? Pues ya te quisiera ver aquí bajando. Agradece que tengo el estómago. Grande. ¿Qué es la galleta? ¿Por si acaso no? ¿Por si acaso? Te mando haciendo este, te indicando, no te lo sé, te lo sé, te lo sé, te lo sé. Te lo sé, te lo sé. Te lo sé, te lo sé. Te lo sé. Te lo sé. Te lo sé. Hay una riqueza de propuestas enorme, tanto que rebasó las expectativas que nosotros mismos teníamos, que defendíamos la cantidad de propuestas y que estábamos seguros de que había bastante. Durante el momento de recibir las postulaciones, por ejemplo, nos dimos cuenta que nos quedábamos cortos, porque había más, más de lo que nosotros mismos habíamos imaginado. El patio de comedias es uno de los 42 espacios independientes que hay en Quito. Cuando decimos espacios independientes, además es muy grato hablar desde esta red que hemos conformado, en el que los 42 espacios tenemos estructuras organizativas incluso diferentes, distintas, con visiones distintas, pero están presentes. Hoy yo con mucha alegría puedo decir que por más que intento ver todo el teatro de la ciudad, no alcanzo, no alcanzo porque hay una producción en todos lados. La gran diversidad de grupos, de obras, de proyectos sostenidos, unos de mucho más larga trayectoria, otros de mediana trayectoria, otros de corta trayectoria, todos sean corta, mediana o larga trayectoria, con realmente productos y trabajos de calidad. Yo soy una persona que he aprendido a amar al teatro desde la butaca. A mí una de las cosas que más me gusta hacer en el teatro es ser público. Me encanta ser actriz, bueno, lo que más, pero me encanta ser público, me encanta ver teatro. Y desde ese me encanta ver teatro, realmente yo soy muy gratamente sorprendida por todas las opciones que tenemos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aosa! Quito tiene teatro Tiene teatro en cantidad y en calidad